A ver, esperate que vea Ok, tuvimos un problema con el teléfono y lo tuvimos que arreglar aquí estamos de nuevo jugando, seguimos con la misma máquina jugando y vamos a ver que podemos ganar vamos a ver si nos da algo el teléfono nos esta fallando bastante pues no, parece que nos fue muy mal en esta sección de este día estamos decepcionados un poco y es una esposa porque pues si, así es el juego, se gana, se pierde pero realmente perdimos una cantidad muy fuerte hoy en día aquí en San Manuel Casino miren, no paga la máquina estamos jugando de de 3 dólares estuvimos en High Limit y High Limit no nos pagó nada ya tuvimos la sorpresa de ganar un Jack Pack de 1600 pero se le metió a la máquina los 1600 de nuevo para atrás más 2000 dólares más después le metimos otros 1000 estuvo difícil estuvo difícil esta jornada hoy hoy si no fue de la patada soy sincero con ustedes me gusta ser sincero eso es lo que tengo yo que me gusta ser sincero con la persona en todo momento bueno bueno los vamos a dejar pues con esta perdida total de ocho mil trescientos o no siete mil trescientos dólares nos vamos a despedir hasta el próximo video gracias gracias por jugar gracias